¡Viva la bestia! ¡Viva la bestia! ¡Viva la bestia! Un día loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Un día loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia Un día loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Un día loca pa' gozar ¡Viva la bestia! 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 Todo el mundo pide cumbia Un día loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Un día loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia Un día loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Un día loca pa' gozar Un día loca pa' gozar ¡Viva la bestia! Un día loca pa' gozar ¡Gracias! ¡Gracias! Todo mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar ¡Gracias!